hola buenas noches amigos como estamos aquí nuevamente vamos a hacer otro vídeo más hemos venido al parque rapa del campo porque porque prendieron las luces aquí señores ahora si hay claridad en el parque ya dan ganas de estar aquí un ratito con los amigos caminar miren qué bonito se va a ver gente porque ventas y no hay si no pusieron ventas las luces no venden cafecito y agüita y nada más pero está bonito esperamos que les guste y como les digo por favor vean los vídeos y comenten y si usted no está suscrito suscríbase al canal que de esa manera usted nos va a ayudar a seguir haciendo gracias bueno pues entonces vamos a darle aquí miren estamos enfrente de catedral así es de que ya pueden ver miren para acá también cómo se mira el parque bien iluminado vamos a caminar aquí por el centro miren aquí lo están anunciando los doctores los patrocinadores me imagino que son los patrocinadores de todas estas luces hay que cualquier doctor que usted necesita venga aquí aquí va a encontrar los moncos y las especialidades miren el kiosco que bonito se mira miren qué bonito miren qué bonito qué pasó chavo miren qué bonito está ahora sí lo iluminaron Bueno, como pueden ver, amigos Está bien iluminadito, miren Así sí, a las personas sí le dan ganas de venir a caminar por el parque Miren nomás Miren, le pusieron luces a los árboles Yo creo que quizás han hecho pesebre allá arriba Sí, me hace que hacer esta que el niño dio al 24 Pero ahorita puedes subir, si quieres subir Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué hay aquí dentro de Están los arbolitos de la alcaldía Vamos a ver el kiosco Miren los arbolitos que han hecho Son bonitos Bueno, aquí está Santa Aquí está Santa Claus Ahora ya no son venados los que jalan Sino que a la Ah, no, es que este es de la salud La mamá vaca de la salud Sí Sí Los hileos de comida Por eso me han puesto una vaca jalando el reno Miren acá me puse de pasejito a tomar una Ahí está la vaca jalando el Ahí ya han patrocinado unos rancheros pero un buen Un toro Miren aquí está este La alcaldía también le han puesto unos Una lucecita a la alcaldía A pesar de que están las luces El parque está bastante vacío Bueno, aquí andamos en la esquina de la bomba Vamos a ver aquí este Este pinito que hicieron Este sí Aquí tenemos archivo wallet Miren a los niños ahí jugando ¿Qué tal producción? ¿Qué le parece? ¿Cómo le parece el parque? ¿Cómo lo han iluminado ahora? Está bonito Está bonito Sí, lo único es que está muy triste Porque como no hay ventas No hay ventas Casi gente no viene Es bonito cuando hay ventas Y cositas de juguetes para los niños Artesanía, ¿verdad? Artesanía, cosas de comer De joyería De joyería Así como en Aguizalco Pero por aquí no Aquí yo venía a ver las luces y ya Está silencio, está triste Porque la gente no No tiene más que venir a hacer Solo ver las luces y ya Y si quieren gastar la gente Tienen que ir a Aguizalco a gastar Así es Tienen que ir al dinero a otro pueblo Bueno, pues señores Sí, ahí me dejan Pausa Bueno, pues señores Miren, aquí estamos En el portal ¿Se acuerdan donde vendían el agua de Vichy? Aquí estamos, miren señores Miren, a esta hora de la noche Son como las siete Siete y media Y todavía hay este Puestos de ventas Al otro lado Aquí en el parque No hay No hay ventas Vaya, esta sí es de la alcaldía Miren Esto sí lo ha puesto en la alcaldía Pero hay unos que lo han puesto Los patrocinadores Bueno, yo pienso que Está bonito que hayan Que hayan hecho las Está bonito que hayan hecho Que hayan puesto luces Esta vez aquí en el parque Para que la gente pueda venir A disfrutar con los niños Ya ven, el parque tiene suficiente espacio Donde los niños pueden Andar en bicicleta En patines Máximo en la noche Verdad Que en la noche es el El momento más bonito Que Por ver las luces Y este Pues sí Hay que hacerle una invitación A todos los insonatecos A que vengan a disfrutar De las luces Aquí en el parque Vamos a Ando por aquí Vamos a ver Si encontramos aquí Miren señores Han puesto luz A todos los arbolitos Buenas Miren 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 Pues ojalá Que a la gente Se le quite el miedo Verdad Para que vengan Vengan a disfrutar De las luces Aquí en el parque Ojalá Y que hagan Otras actividades Para que Para que la gente Se anime más Bueno pues gente Vamos a ir despidiendo Este videito Cortito Bonito De las luces En el parque Sonsonate El parque Rafael Campo Si les gusta El videito Compártanlo Señores Suscríbase Marque la campanita Nos vemos pronto En otro videito Se despide De ustedes Armando Artiga La Uvita La Uvita